El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha cuantificado en 8,2 millones de euros los recursos que movilizará en Cantabria el programa operativo de crecimiento inteligente, gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para que la sociedad de la información dentro de una estrategia enmarcada en la Agencia Digital para España. Estos 8,2 millones permitirán mejorar la conectividad digital de las pymes y la realización de proyectos realizados por las empresas y relacionados en el ámbito de la tecnología, de la información con la educación, la sanidad y la justicia, entre otros. De esta manera, las empresas, a través de convocatorias públicas, podrán acceder a unas ayudas que pueden verse incrementadas por los propios fondos aportados por estas. El Gobierno de Cantabria, recientemente, tras gestiones personales llevadas a cabo por Cristina Mazas y su equipo, y con el apoyo del presidente, firmamos en Bruselas el programa operativo de fondos para Cantabria, hasta 2020, que hemos conseguido traernos a Cantabria 270 millones de euros. De ellos, 40 millones de euros están en una apuesta de Cantabria por la innovación en base a un proyecto que se llama Crecimiento Inteligente. Y de esos 40 millones de euros, hoy, con la Secretaría de Estado de Innovación, estando presente el secretario de Estado, Víctor Calvosótelo, firmamos un convenio para transformar en acciones concretas, con 8,2 millones de euros, los recursos destinados a las pymes de Cantabria, en ese objetivo, que es un cambio de modelo productivo hacia un modelo productivo apoyado precisamente en el crecimiento inteligente y en el desarrollo de la innovación.